Música Ay, la cara de la niña, ¿verdad? Música Música Nos tocó un fin de semana mezcalero en Puebla Estamos en la Expo Mezcal Donde participaron 116 municipios de Puebla La producción del mezcal tiene más de 200 años de antigüedad Presentaron un pequeño museo del mezcal En donde se puede apreciar la elaboración Música Desde su proceso ancestral Hasta el proceso artesanal Música 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 Y dentro de sus mezcales Ha ganado galardones a nivel nacional e internacional Música Música Se va a presentar el concurso nacional de mixología También foros de capacitación para los productores Hay productos agroindustriales Artesanías Comida típica Música Degustamos chapulines Chikatana Buzano de gusano de maguey Entre otros Música Música Este evento me encantó Estuvo muy entretenido y bien organizado Además pudimos conocer más acerca de esta bebida ancestral Música Hay que consumir nuestro mezcal poblano para ayudar a los productores Música Música